La Fiesta ¿Y por qué me decís eso? Bueno, porque no hay que ser muy baracho, como para darse cuenta que entre vos y Martín pasa algo. Y vos esta noche, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me usaste para darle celos a Martín. Bueno, discúlpame, no fue mi intención. Bonita. Bonita, ¿qué pasa entre Martín y vos? Nada, no pasa nada. ¿Segura? Lo de Martín es una historia larga. Que yo intento sacarme de la cabeza, pero se me está complicando mucho. Si quieres. No sé, digo. A lo mejor Yo te puedo ayudar Para evitar esa historia. Mi hermano no se vaya a ilusionar con esa mona que baila, que le encanta. Y lo enloquece en esa noche de parranda, besa que lo ignora. Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Si esto hubiera pasado hace diez años, cuando te conocí me hubiera muerto con vos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, me quiero complicar más la vida. Ahora no tengo nada que explicar. ¿Qué haces mañana? Trabajo. No, porque yo quería ir al hogar del boxeador a visitar al viejo don Luis. Ah, sí. Que hace mil años que no lo veo y... ¿Qué? ¿Te acompañas? Dale. Veo que excusa, pongo en el trabajo y te acompaño, sí. ¿Y si faltás, tu jefe no se enoja? Sí, que esa de ella se enoja a que le vaya a llorar a la mujer. Constanza, calmate un poco. Veo que tenés la autoestima muy baja, mi amor. Sí, la autocrítica muy alta. ¿Sabés por qué? Porque en mi casa me educaron para que yo sea una reina, ¿me entendés? Una señora, no para que un paparulo me meta a los cuernos con una mucama, ¿me entendés? Tienes razón, tienes razón. Pero en este mismo momento, Falucho está diseñando un plan en esa mente perversa que tiene. ¿No es cierto, Falucho? Sí, tengo un plan, siempre y cuando contemos con los emolumentos necesarios como para llevarlo a cabo. Estoy hablando de dinero, obviamente. Y plata, sí, hace falta plata para los planes. Pero un plan, ¿le parece ir inventando planes y gastar dinero? Sí, nos parece, nos parece muy importante. ¿No? ¿No es cierto, Falucho? Yo algo tengo. No, no, mi amor, no, no. Esta vez no se trata de algo, se trata de una suma importante para que empecemos a trabajar en serio. Hasta ahora hemos metido dinero muy escaso, con lo cual los resultados son pequeños, cortitos. Necesitamos mucho dinero para hacer un gran plan. ¿Qué estás pensando, Falucho? Mira, estoy pensando en un plan. Sí. ¿Qué hará historia? a mí me toqué, porque yo no te meto hoy con tus cosas acá de nada, ¿sabes? Ni me toque porque a mí no me gusta que, ¿sabes? la gente a mí me está tocando, sojeteando desde la fiesta, cheque el lindo cumpleaños que yo estaba en Uribe, ¿sabes? Qué linda. Sí, qué bonita. Hola, Kimberly. ¿Qué estás haciendo vos ahí adentro, ché? ¿Qué, Kimberly? ¿Querés que te pida un taxi? No, el taxi yo después me tomo ahí con el veintinueve. Me lleva ahí con la vuelta de arrocha. Sí, ya toma el veintinueve. Bueno, chiquitina, nos vemos en la oficina mañana, ¿eh? Nos vemos ahí en la oficina porque me tomo después el veintinueve. Bájame el mantelito. Ah, sí. Chachi, tu fiesta un día desde el día de decirme. A ver, porque la pasé. ¿Sí? ¿Vos estás hablando de un plan para sacarnos a la mono bachicha de encima? La mono bachicha por el momento va a pasar a ser un objetivo secundario. Estoy hablando de la loable tarea de conseguir alguna diferencia. O sea, estoy hablando de plata. En todo caso de la mono nos ocupamos después de esa monito, pobrecito. ¡No! ¡No, no! De la ciña esa nos tenemos que encargar. Ya ella es la culpable y todo. Constanza, Constanza, no estás en condiciones. ¿Me estás escuchando? No estás en condiciones de exigirnos nada. Te llevamos al altar. Te convertimos en la señora de Quesada. Es verdad. Y no vimos un cobre todavía. Y encima tenemos que soportar estar tomando champán barato con la resaca que esto nos produce solo por el hecho de que no tenemos el efectivo suficiente para vivir la vida que nos merecemos. Y vos dándote la gran vida. Exacto. ¿Eh? Comiendo con champán con ostras y nosotros comiendo sándwiches con fiambrina y paleta y tomando sol en la ruina de Coconor. Bueno, ya. ¿Cuánto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, 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 no se trata de una suma que vos puedas enfrentar con esa chequera tuya, no. ¿Ah, no? Ah, bueno, ¿saben qué? No me interesa. Yo no tengo nada que hacer acá, en este lugar, hablando con un ex convicto que tendría que jodirse en la cárcel. No, no es así. Tratando de hacer negocio con ustedes dos, con esas patas de satélite. Por favor. ¿Qué está ahí? ¿Va siendo gatos baratos? ¿Cómo no se ven? Y esas son chicas muy serias. ¿Qué? Que... Que nada, digo, que quedamos así, mañana. Sí, te dije que sí. ¿Sí? Nada. Qué suerte que tuve en encontrarte, Morita. De verdad. Chao, que descanses. Mírame el baldo de eso. ¿Qué? ¿Qué? La boca, la boca. La boca, la boca, la boca, la boca, la boca, por favor. Cállate, está todo el mundo durmiendo. Cállate. ¿Lo puedo tutear? No. ¿Y qué está haciendo, Cantón? Shh. Estoy haciendo lo que tendrías que hacer vos. Yo no hice nada, señor. Sí, yo no hice nada. No te das cuenta que la Morita está haciendo cualquiera, con cualquiera. No me enroque con palabras difíciles, porque después tengo que ir a buscar el diccionario. Cuando lo encuentro, no sé buscar. Ferretti, te estoy hablando del lobo este. No me digas que encontró revolcándose. No, Ferretti. Te callás la boca. Tenés que estar más atento. Seguilos, Ferretti. Seguilos a sol y a sombra. Todo el tiempo. Sí, pero yo se lo encuentro revolcándose y me vengo lo que lo voy a matar. Ferretti, no tenés que matar a nadie y no tenés que volverte loco. Vos, seguilos. Seguilos. Y cualquier cosa que veas, me la informás a mí. A ver si entendí. O sea, no tengo que matar a nadie. No me tengo que venir loco. Lo tengo que seguir y después cualquier cosa le informa a usted. Eh, sí. Como hicimos la otra vez. Está bien. Ahora, ¿va a saltar por la tapia o va a salir por la puerta? No voy a ir por la puerta porque me tengo que ir por la tapia. Porque si no, hacía piecitos. Yo necesito que nadie me haga piecitos. Está bien. ¿Qué te pasa? No, 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 está bien. Yo lo cubro, yo lo cubro. Yo lo cubro. Che, ¿qué tenés en mente vos? Bueno, te lo cuento a vos. Estando en las profundidades del oscuro presidio, conocí a dos personas muy buenas. Como pasa siempre, porque hay gente muy buena. Por supuesto. Estos dos muchachos, que son realmente dos panes de Dios, están recluidos allí injustamente por un crimen que no cometieron. ¿Cómo le pasa a tanta gente que está en ese lugar? La justicia no existe. Bueno, entonces ellos están por salir ahora. Y no tienen trabajo, por eso yo quiero darles una mano. Vamos al patronato deliberado y hablemos en favor de esa gente con el juez. Hay que hablar con el juez. Muchas gracias. Hace falta benefactores como vos y como yo. Sí. ¿Ya está mal ayudar a la gente? No. Chán, 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 chán. Chán, chá, chán. Chán, chán, chán. Chán, chá, chán. Ján, chán, chán, chán. Ján, chán, chán. ¿Sabes una cosa, Turca? ¿Por qué no nos vamos de acá? ¿Vamos al lugar un poco más tranquilo a charlar mejor? ¿Una cosa, zarpado? Yo no sé si vos no te diste cuenta. Yo vine con mi amiga. Y vos la viste. ¿Tu amiga qué es esa que tiene? ¿Tiene un problemita o no? Sí, 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 está bien, es media tonta, no guardo un secreto, a la mola y a mí no mando al frente más de una vez, pero yo no le quiero hacer esto. ¿Hacer qué? Esto, esto, esto de... Bueno, yo vine acá para hacerle la gamba, nada más, ya gusta de vos. Bueno, hagamos lo siguiente, vamos a otro lugar, tengo el auto en la puerta y charlamos más tranquilos, ¿sí? ¿Charló? ¿De qué onda? ¡Tú escucho, chicos, está bien! ¡Ay, cómo le estabas dando anoche con el Alfredo bajo la mesa! Terminala, qué noche loca, ¿no? ¡Ay, sí, qué alocada! Yo terminé con un tole, tole de ni te cuento, che. ¡Ay, Gordy, qué lindo! ¿Y ustedes de cine, Mercedes, terminaron ahí, se vuelve? No, terminó la festichola, nos fuimos para casa y tocamos la cama, pero apenas la tocamos nos quedamos fritos los dos. ¿Frito? Nada de nada de nada, Mercedes. Es que a mí el daiquiri de ananá me da vuelta como una media. Me levanté cinco y media de la mañana con la garganta seca, hidratarme un poco, y Alfredo ya no estaba. ¿Cómo que no estaba, che? Qué poco agradecido, el muchacho, ni el desayuno te llevó... No, sí, Gordy, no. Me hizo pasar la noche más maravillosa de mi vida. Cantamos, bailamos, reímos, lloramos, hicimos un karaoke en pelotas. Y yo creo que fue una risa, Alfredo, tan divertido. Qué buena onda que en tu laburo te den el día libre para acompañarme, ¿no? Bueno, digamos que no le dije específicamente eso. No importa. Así que si ella se enoja que venga a la en persona y que me busque, loco, así de fácil. ¿Cómo te pica que esa dilla? No sabés cómo sacarte todo de la cabeza, ¿no? Bueno, no es tan fácil. Si no, yo lo hubiera hecho hace rato, ¿no? ¿Y vos con Viviana? ¿Qué onda dice? Tres chicos tienen, ¿no? Sí. ¿Qué? Sabés cómo los extraño. Y sí, me imagino. ¿Y a ella? ¿La extrañas mucho? Te juro que por momentos me cuesta aceptar que la historia de con Viviana se terminó para siempre. Fueron muchos años juntos. No estoy pasando por un buen momento, ¿sabés? Y... me hace muy bien tenerte cerca. De verdad, bonita. No estoy pasando por un buen momento, ¿sabés? No estoy pasando por un buen momento, ¿sabés?